Paisano soy de guerrero, de la sierra más bonita Depositos y el halcón, no hay otra cosa bonita Toro muerto y palos altos, pueblo viejo y linda vista A esas flores de la sierra, a todas les doy besitos La sierra de Coronilla, Perico y San Miguelito También Mitlaco, Tepec, La Escalera y Verde Rico También filo de caballos, los morros y mirabal Corral de piedra y los pollos, también puerto del varal De esas flores de la sierra, nunca me voy a olvidar A esas flores de la sierra, con gusto les he cantado Adiós, cositas bonitas, ya se va su enamorado De Yesla y también Jaleacán, y el pueblo un campo morado Al puro estilo, que la gente se reña Desde Loloapan hasta el Filo Mayor De Chilpancingo a San Miguel, Totodama Quiero pedirles, me presten su atención Les voy a dar a mi modo santo y seña De unos amigos de esa linda región Son los Fernández de San Pedro Pesuapa Hombres que fueron de trabajo y de bien Mas como ven al destino nadie escapa La delincuencia los empezó a envolver Y como son de los que nunca se rajan Poco a poquito se echaron a perder Una propuesta los Hernández recibieron Para que se unieran a una banda criminal La rechazaron, pero después se unieron Casi obligados por la cruel adversidad Por consecuencia muchos hombres murieron Algunos de ellos y de la banda rival Su hermano Esteban fue de los que cayeron Y su cuñado tampoco pudo escapar Ramón Hernández, el rayo adormentado Muchos ya saben que es hombre de valor Por ahí se dice que a varios ha tumbado Él y la clave, su hermanito menor Y aunque a su padre y a su hermano les mataron No cabe duda que son de lo mejor Han recorrido por todas esas montañas En pleno día y entre la oscuridad Desde Pesuapa hasta la ciudad de Iguala Tlacotepec, Apazla y otros pueblos más De Coronilla y al poblado de La Gavia Y hasta en Arcelia los han visto pasar Con buenas armas y parque suficiente Y acompañados de otros hombres de valor Han desafiado al gobierno y a la muerte Y a sus contrarios les han dado una lección Por esos cerros han tenido que hacer frente A la Marina y a uno que otro mal lechor Yo les advierto que el día que los encuentren No esperen de ellos pidiéndoles perdón Y al puro estilo de esa gente de guerrero Ya se les pide este humilde servidor Se me revela el eco de los cerros Cuando dispara su cuerno el rayador También la clave le ha dado gusto al dedo Por eso canto estos versos en su honor Si un amor se alejó de mi lado Es seguro que nunca me quiso Si ese amor me dejó abandonado No me voy a tirar a los vicios Ni me voy a vivir lamentando Que se largue si es que así lo quiso Si no quiere regresar conmigo Que no vuelva pero no le ruego Ni me voy a morir de afligido Porque se que no soy el primero Que se queda sin lazo y sin chivo Siento que me llevas pero no me muero No voy a perderme por falsos amores Ni voy a pasarme la vida entre copas He sufrido penas Un poquito peores De esas que te dejan Con el alma rota No vale la pena Que por ella llore Si acaso lo hiciera Lloraré por otra en la Yo soy de los pocos que nunca se doblan Mi orgullo es más grande que mi gran tristeza Para maldecirte razones me sobran Pero yo no pierdo jamás la cabeza Ni pierdo mi tiempo recordando historias Y menos la tuya que no me interesa A mi no me importa que tu no me quieras Ya estas grandecita ya sabes lo que haces Puedes regalarle tu amor a cualquiera Tu puedes venderlo a quien mejor te pague Yo voy a buscarme un amor de adepera Tu sigue rodando Feliz por la calle No voy a perderme por falsos amores Ni voy a pasarme la vida entre copas He sufrido penas Un poquito peores De esas que te dejan Con el alma rota No vale la pena Que por ella llore Si acaso lo hiciera Lloraré por otra en la El amor de adepera Mi amor es tan lindo y tan bello Y a la vez no comprendo como es Pero siento tan lindo en mi pecho Las caricias que me das mi bien Soy feliz al saber que me quieres Porque así ya me lo has demostrado Cuando escuches mi cielo estos versos Yo los hice a tu imagen robado Con los cantos de la primavera Me recuerdan de aquella mañana Cuando estabas juntito a mi lado Y esa ave sus trinos gorjeaba Me dijiste ese amor de mi vida Que le hiciste esa mi corazón No sentí el cariño tan grande Pero ahora soy tuya mi amor Morenita de pelo tan largo Como tú en el mundo Como tú en el mundo hay muy poquitas Tus ojitos no quitarle sueño En mi mente estás tu mariquita Si te encuentras de mi ya muy lejos El consuelo pa' mi ya no habrá Pero quiero que sepas mi vida Que de amarte preciosa deidad Si el creador no me manda la muerte Que en el mundo viva algunos años Te amaré por siempre venos de oro Muñequita deja despequeado Y si un día tú ya no me quieres Que comprendas que no te convengo Cada año por la primavera Muñequita va a herirme el recuerdo Voy a cantar un corrido Quiero que lo escuchen todos De un joven que ya murió Fue Francisco Villalobos Un 22 de febrero del 2001 Nació en la Autilio Montaño Nació en la Autilio Montaño Caldiza Pan Municipio Del estado de Moreno Del estado de Moreno Ahí se enamoró Francisco Después se llevó a su novia Pero vivieron poquito Tal vez sería su destino Francisco de Juez a Jove Pero ya con el producto Del amor de sus amores Después se fue pa' Las Vegas En busca de otros amores Francisco estaba tomando Con su hermano y un primo Tres tiros tiró para el aire No procedió en la cabeza Ya no llegó al hospital Se murió en su camioneta La familia Villalobos Muy tristes y consternados Porque Francisco fue alegre Trabajador y honrado Cargaba su buena troca Que hasta el día la han conservado Pasaban cosas muy raras En sueños se les decía A su hermanita Yasmín Que una hija él tenía Buscándola con empeño Ahora es otra en la familia Lo trajeron pa' su tierra Una banda le tocaba Veinte mujeres de negro Le tocaron la chorreada También el muchacho alegre Las tres que más le gustaban Y min cetera La de las tres que más le gustaban Qu inserting más Ya lizione Que la huele Difusility Peléñe Que las tres que más le gustaban Y mi pareces A las mujeres hermosas con gusto les cantaré Pero en especial la luna que acabo de conocer Una sierreñita hermosa cerca de Tlacotepe Nació allá en el Trapichal, muy pequeñita se fue Para esa sierra bonita del pueblo Tlacotepe Donde yo la conocí, de mis amores le hablé Hoy vive en la capital del estado de guerrero No voy a decir su nombre, ya saben por qué no puedo Aunque estemos muy distantes, el amor es verdadero Ya me voy a despedir, mi alma va a estar muy feliz Porque compuse estos versos dedicados para ti Cuando escuches los Gilgueros, te vas a acordar de mí ¡Gracias! 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 De Vallesitos Guerrero, región de la costa grande Sus mujeres son hermosas, mas cuando se van al baile Los hombres son muy valientes, de eso yo voy a hablarles Mataron a Artemio Coria, lo mataron los Molinas El año 68, Octavio Solís se arrima, hasta el lugar de los techos Ahí mato a Miguel Molina Octavio, vengo esa muerte, era su primo hermanito Los problemas eran grandes, le salieron mas complicos En el año 83, mataron a Daniel, su hijo Igualito que su padre, del palo sigue la rama Daniel se peleó con Félix, los dos ya se traiban ganas En el Real de Guadalupe, se mataron con sus armas Con Octavio Solís Coria, nunca jamás fue rara Le gustaron las mujeres, con ellas fue enamorado Al pie tuvo dos mujeres, eso lo hacen los mas gallos Lo detuvieron los guachos, le encontraron marihuana Una M2 y una Super, le gustaron buenas armas También se las confiscaron, pero no tardó en la caula Después se compró otra Super, pa' cuando se le ofreciera Por la espalda lo mataron, ya sabían que era una fiera 93 era el año, Octavio murió en su tierra Disculpenme los dolientes, a los dos bandos les digo Yo soy un cero a la izquierda, si mal hice este corrido De Orlando Solís Pineda, por él se hizo este corrido Yo sé bien que aunque el tiempo transcurra, en vez de olvidarme Vas a recordar Porque vas a extrañar las locuras, que yo te enseñaba Que no has de olvidar Porque todas las cosas que hiciste, el amor que me diste A nadie lo darás Aunque pasen y pasen los años Y aunque ya nunca estés a mi lado No podrás borrarlo, te lo puedo jurar No hallarás Por el mundo, quien te haga los gustos Ya lo sé De eso estoy totalmente seguro Puede haber Miles de hombres que te brinden lujos Pero un amor puro, jamás lo hallarás Cada vez que recuerdes lo nuestro El llanto en los ojos, no podrás evitar ¿Por qué vas a sentir que mis besos Recorren todito tu cuerpo Y un calor intenso te atormentarás Desearás regresar a mis brazos Estar a mi lado y volver a empezar Pero la soledad que has dejado Tal vez la vida me haya quitado O tal vez con otro amor me encuentre ya No hallarás Por el mundo, quien te haga los gustos Ya lo sé De eso estoy totalmente seguro Puede haber Miles de hombres que te brinden lujos Pero de mi talla jamás hallarás Voy a cantar un corrido Con el eco de esos cerros Con el eco de esos cerros Se lo compuse a un amigo Oriundo de ese sendero Es nacido en el rincón Cerca al pesco guerrero Cerca al pesco guerrero Le mataron a su padre Cuando él tenía pocos años Música De sirviente trabajaba Él con otros dos hermanos Por tres cuartillos de maíz Todo el día bien trabajados Música De Pedro Arriaga De Pedro Arriaga les habló Vivió en una choza humilde Música En las aguas se goteaba No había pa' donde cubrirse Y ahí se fueron a Tlalpesco Con su familia a reunirse Música El muerto y el arrimado En pocos días son sacados Música Por el familiar de Pedro De algunos fue maltratado Su madre al ver la pobreza De allí se fue hasta Chicago Música Música La suerte pa' los Arriaga Les cambió como se debe Música Pedro se fue pa' Chicago El año noventa y nueve Se casó con una güera Y ella le arregló papeles Música Pedro dice que ser rico No es el que tiene millones Música Es más rico el que los tiene Pero ayuda a los más pobres Hoy ha ganado dinero No se afrenta de los pobres Música Del rincón y de Tlalpesco Más ranchos yo voy a verlos Música Se despide Pedro Arriaga Celestino pronto vuelvo Ahorita ando en los United Pero no olvido mi pueblo Música Música Me enamoré de una estrella De esas que están allá arriba Música Aunque de mí está muy alta Pero es tan linda y divina Tan solo por abrazarla Música Música Sé que no puedo tocarla Música Porque soy muy pobrecito Música Además está muy alta Música No más brillan sus ojitos Ahora sé que por ser pobres Música Música Cuantos sufremos Diosito Música Música Si yo tuviera dinero Y esa estrella sería mía Por más alto que volara La paloma bajaría La paloma bajaría Pero hay un dicho mi hermano Y por eso no me asusta Que cuando el pobre les canta Música Ni la tonada les gusta Música El dinero hace milagros Las mujeres te rodean Música Se abren las puertas Más grandes Eres don por donde quieran Los ricos gozan Lo bueno Música Mientras yo sufro Mi pena Música Hay mucha gente Allá arriba Que el dinero Están podridos Mientras abajo Los pobres Dios Sabrá Si han comido Yo he sufrido La pobreza Pero esto es Incomparable A Dios Estrella Tan linda Música Y ella nunca Podré Alcanzarte Música Por unos ojos bonitos Ahora vivo Ahora vivo enamorado Música Y una hermosa carita Es la que me ha ilusionado Por esa linda criatura Que sus amores Que sus amores me ha dado Música Es la que me trae bien loco Pienso en ella noche y día Música Siento que el cielo Siento que el cielo me lleva Aquella hermosa chiquilla De carita angélica Su cuerpo Que maravilla Música Quisiera bajar la luna Quisiera bajar la luna Y dársela de regalo Música Y el dulce de su boquita Por siempre yo saborearlo Le doy gracias a Dios Padre Por tan hermoso regalo Como dice mi compa Beto Al puro y a vaso mamacita Música Mi mundo y mi vida entera Quiero poner en tus manos Música Yo no te ofrezco riquezas Los lujos no puedo darlos Pero si un amor sincero Como el que jamás se ha dado Música Quiero tocar tus manitas Y abrazar tu cuerpecito Música Y mirarte con ternura Oír tu corazoncito Chaparrita de mi vida Déjame darte un besito Estas coplas que les he dejado Les canto Son pa' que oigan el corrido De allá del sauce guerrero Le hice un corrido a un amigo Él es Guillermo Quintero Que lo escucho y que está vivo Nacido y criado en el sauce Nacido y criado en el sauce Quedó huérfano muy chico Su mamá se fue pa'l cielo Cuando él tenía diez añitos Después mataron su padre Después mataron su padre Él vio por sus hermanitos Música Por eso Pablo tu hermano Que te quiere como padre Mando a hacer este corrido Le pide a Dios que te guarde Porque los criaste es muy chico No hay palabras pa' elogiarte Música De guerreros se salieron Ha estado México es cierto Ahora están en los United En la ciudad de los vientos Ciudad de Chicago hermoso Por allá anduve en un tiempo Música Guillermo desde Chicago Hasta su tierra ha venido Por supuesto con buen fierro Por los problemas que ha habido Se ha paseado donde quiera Allá en Estados Unidos Música Toma cerveza y tequila Escuchando sus corridos Es un fan de los jilgueros Desde cuando él era un niño El güeyerito y cierreño Sus corridos preferidos Música Ya me despido señores El sello es de los jilgueros De la unión americana A todos mis fans los quiero De Pablo yo me despido Y de Guillermo Quintero Música 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 Música